¡Clinco, micro, micro! Hola, hola amigos y amigas Acá de Cruz Blanca y Saldana de Madero Bienvenidos y bienvenidas en esta noche ¡Ya comenzamos bailando! ¡Eh! ¿A ver qué? Todos a bailar, todos a gozar Ven a acostume y te invito a bailar El ritmo sabrosito que yo te voy a enseñar Palmeras y sol, arena y calor Llegó una chica linda como danza en el amor Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Ven a acostume y te invito a bailar El ritmo sabrosito que yo te voy a enseñar Palmeras y sol, arena y calor Llegó una chica linda como danza en el amor Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo clarideño Ven a con tu mente y te invito a bailar El ritmo sabrosito que yo te voy a enseñar Palmeras y sol, arena y calor Llegó una chica linda acomodante en el amor Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Ven a con tu mente y te invito a bailar El ritmo sabrosito que yo te voy a enseñar Palmeras y sol, arena y calor Llegó una chica linda acomodante en el amor Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Allá es para todos mis amigos organizadores de esta bonita piada Ahí están los saludos a todos los amigos capitanes Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos contentísimos en esta noche Así es que, ¡Encente Bailando! ¡Oyelo! Bien para todas las chicas guapas que por ahí ya nos acompañan también ¡Bienvenidas! ¡Se va, se va! ¡Qué bonito! ¡Ándale! ¡Ok, amigas y caralleros, continuamos bailando esta noche con esto que dice así! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí están los temas grandes, los temas bonitos para bailar Así es que, todo el mundo bailando Allá para todos disfrazados, compadre Ya están al centro de la triste, mira nomás ¡Uh, uh! Y mandamos un saludo cordial Allá con los clientes cerros y con el bebé Veracruz Gracias por esos apoyos, hombre Y como olvidar De la gente de Santa Cruz Amigos de Champandam Y hasta San Gregorio Mandamos los saludos grandes ¡Vamos, vamos todos bailando! Ahí están las primeras parejitas bailando ¡Vengan nomás! ¡Van, van, van, van! Allá para la raza de Corotalfo Nelto Ya presentes en esta noche Y ahora Llega la exacta ¡Van, van, van! ¡Van, van! Ahí está el ritmo y el sabor ¡Van, van! ¡Van! ¡De Frecuencia Música! Y me damos un saludo A la Cecilia Hernández Para los próximos y familias que radican allá en el Estado de México Allá por Lima del Bacán, compadre, saludos ¡Bravo! Y rock, y rock, y ron, ron, ron Continuamos bailando, continuamos buceando Y ron, 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 no se arroja mi truquita Por rumbo justo la vera una morrita Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Tirando aceite, pasando la garita Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Por rumbo justo la vera una morrita Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Tirando aceite, pasando la garita ¡Claro, claro! Seguimos bailando, seguimos gozando esta noche Ramitas y caballeros Y ahí está la guitarrita, el sabroso de mi compadre Alex ¡Oyero! Oye mi troca vieja, pichando la corona Si ustedes van a un yonca Yo veo una mamalona Como la ven ahumando Me arromban los sujetas Pero si las jalamos Yo le hago un boquete Y ron, y ron, y ron, ron, ron No se arroja mi truquita Por rumbo justo la vera una morrita Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Tirando aceite, pasando la garita Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Por rumbo justo la vera una morrita Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Tirando aceite, pasando la garita Y me damos un saludo Allá para nuestro ingeniero de audio Allá para nuestro patrón Remedísimo David Juárez Que como siempre en cada evento Hace lo posible compadre Y para todos los muchachos del Están Técnico Y allá para nuestro ingeniero de luces Y me damos los saludos en esta noche Y allá para nuestro ingeniero de educación De Daniel Ávila Saludos desde Tuxta, Veracruz VKM Estudios Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Por rumbo aquí hasta una vera una morrita Run, y ron, no se arroja mi truquita Tirando aceite, pasando la garita Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Por rumbo aquí hasta una vera una morrita Y ron, y ron, no se arroja mi truquita Tirando aceite, pasando la garita Ya, ya, ándale Ahí vamos complaciendo Con este tema bonito Para todas las chicas bonitas compadre Acá de Cruz Blanca Ay, ay, ay Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha dueñado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y eso es cierto compadre Ay, ay, ay Con amor Para ti Vigy Martínez Para Sophie Guerra De parte de Lander Oye, oye Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha dueñado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay, ay, ay Qué bonito Para todas las chicas guapas Chicas hermosas Continuamos bailando Continuamos rezando Ahí están los tres Este guapanguiti Para bailar Entrando bailando Entrando bailando Allá para los disfrazados compadres Bailando, bailando Esta morenita mera Como está bailando Mueve sus caderas Adelante y para atrás Esta morenita mera Como está bailando Mueve sus caderas Adelante y para atrás Y yo solo espero Que no tenga novio Pa' poder invitarlo a bailar Este guapango Y yo solo espero Que no tenga novio Pa' poder invitarlo a bailar Este guapango Ganó Vamos, vamos Todos bailando Allá para toda mi gente Vacacionista Que viene por Puebla compadres Bienvenido Y como olvidar Mi gente de Plan de Ventilar Allá por Cafones Esa morenita mera Como está bailando Mueve sus caderas Adelante y para atrás Esa morenita mera Como está bailando Mueve sus caderas Adelante y para atrás Y tan solo al verlo Como está bailando Luego suene para suene Para el corazón Y tan solo al verlo Como está bailando Luego suene para suene Para el corazón Y ahora Nuevamente regresa El saboncito es inconsentible ¡Claro, claro, claro! Ahí está la presencia de Pedro Y el cuello ¡Oiga, va! Échale el sabor a la corda Y la gente Ya está bailando, ya está bailando ¡Conseguro! ¡Y el ritmo! ¡Cenestial! ¿Cómo dijo, cómo dijo? ¡Cenestial! ¡Vaya para toda mi gente bailadora! ¡Vaya para todos los capitanes! ¡Vaya y nos acompaña bailando! ¡A todos los amigos organizadores! Y mandamos un saludo Allá para el cementísimo Lupe Allá por Zapote Bravo Uno de los grandes organizadores, mi señor De todos los eventos Avanzamos, avanzamos, avanzamos bailando ¡Ay, ay, ay! Para todos los románticos, compadre ¡Ay, dolor! Y para todos aquellos decepcionados Y para toda la raza seguidora En esta noche, bienvenidos Yo no quería quererte Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atacar Y yo no quería quererte Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Qué hago besándote? Si te gano, pierdo libertad Si yo no me quiero enamorar Una flor Una flor Y una rosa Para las bebés más hermosas Joan Hernández Y Evelina Aidelín Escucha esto Guarda en silencio mis besos Descidete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Qué le puede explicar? Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Y vamos complaciendo Con este tema Para que siga bailando Claro, claro Y ahí está su gusto, pariente Así lo va a dar con plazo para cualidad musical Ahí no más ¡Consentimiento! ¡Echale mi compa, Eric! Ahí está, ahí está La presencia de maestros de esta noche Boccarillo, patrón, rosa, bailadora Claro Y aprovechando Vamos a mandar Los saludos Allá para promociones Alex desde Tuxpan Ahí está, los saludos Y también Para Lázaro El Galdino Efraín 100% seguidores de Frecuencia, compadre Ahí está, los saludos también Toda esa ratita de Solchimilco ¡Oye, no! ¡Y que suene bonito, bonito! ¡Y cómo olvidar! Allá para mi gente de Osamalaca, Perito Juárez Allá para Martín ¡Saludos! Y allá para el promotor Efraín Allá por Papantla ¡Saludos cordiales! ¡Saludos cordiales! Y toda la gente de Ciclovecina También hay que dar, hombre Que siempre nos han apoyado La buena música de Frecuencia Musical ¡Claro, claro! ¡Uno, también, saludos cordiales! ¡Allá para Florentino! ¡Esa raza bonita de Solchimilco! ¡Seguro! ¡Allá para Nayene, Eric y Jonathan A toda la familia de Eric, compadre De Catecopia ¡Son Catecan Hidalgo! ¡Saludos! ¡Vamos a olvidar! ¡Todo es raza bonita! ¡Allá nuestra tierra de Natal, Ayolía! ¡Ahí les va el saludo! ¡Familia Hernández y familia Juárez! ¡Oye, mamá! ¡Claro, claro! ¡Allá para nuestro ingeniero David Juárez! ¡Y para nuestro ingeniero de grabación Daniel Ávila VKM Estudio Aquí estamos elaborando Nuestro cuarto volumen con la madre Pasaron los años y yo no sabía Cuánto te quería Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Esas dulces caricias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor, qué ironía Tú fuiste tan ida Y hoy que estás con otro Me haces sufrir Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma La siento perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Estoy atrapado Yo no tengo salida Yo no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas el alma Me robas el alma Mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Que eres fruta prohibida Yo no tengo salida Yo no voy a olvidar Porque tú no tengo salida Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro Por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están estos tiempos De ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas De amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas De ver tu sonrisa De ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me la antojó De poderme mirarte cerquita De la luz de tus ojos Porque la gente lo solicita Ahí vamos complaciendo Allá para todos los albaniles Ahora el metro Crispin Oye Ahí está tu canción Ya llegó la calentierra De aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo preso Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Y dale recio Frecuencia musical ¡A la trado! ¡Hola! Por un amor y no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara ¡Seguro! ¡Seguro! Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil algún día Aquí se apaga el candil Señores, hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Va a hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Y así lo va a ganar Y así lo va Así lo va ¡Ai, te lo oye! Pocorri sobroso Escucha esto Xochimilco y Suatán de Madero Para la banda César Xochitl Para Toño Para mi carnal Bautino ¡Sí, señor! ¡Claro, claro! ¡Mucho lloré por ti! Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y un saludo, allá por los siete cerros, chicos de Pejo de la Cruz Allá por las higuitas, y hasta la pava compadre ¡Oyelo! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y un saludo, para mi cerca de Texas, Hidalgo, Veracruz, y San Luis Potosí Óyelo, fiesta de paisano Tentillito pero bonito, mija Claro, con frecuencia, música Ahí quedó la línea del teléfono El saludo es Hasta el estado de Hidalgo Allá para Tony Romero Y familia Para la familia Hernández No sonríes como antes Has cambiado de pensar Unos ríen y otros lloran Es el fuego del amor ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré Ay, 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 ay Con sentimiento Todo lo para ti Allá para el pau-pau Escucha esto Sin querer estoy llorando Sin querer estoy llorando Seguro Seguro ¡Seguro! 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 Mucho tiempo Mucho tiempo Y hoy por fin Te vuelvo a ver Pasado sin mirarme No te acuerdas del ayer ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré La, 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 la Y por ahí agradeciendo infinitamente a toda la gente que hizo lo posible por acompañarnos en esta bonita noche A todos los seguidores, gracias, aquí estamos elaborando nuestro cuarto volumen VKM Studios, Daniel Ávila presente, grabando en esta noche Y se tope a Veracruz, señor Con sentimiento Y ahora, comprasiendo de los amazonideros Para todo el club de surideros, allá del Estado de México ¡Oyelo! ¡Oyelo! Y eso se baile de gelado, compadre ¡Ejey! Junta suridera Y vamos, vamos bailando Y ahí te vamos de copia, ahí te vamos Allá para la familia Matías, allá por Marcialta, saludos Andale mi nena, vámonos al baile Tú vete a mi carro, vamos a cumplir Porque ya la banda no se está esperando Desde tarde tanto ya me quiero ir ¡Eso! Agarra a su pareja Y todo el mundo bailando Y un saludo cordial Allá para Saúl Conocido como el Loco Allá por Tecopia, saludos Y allá para la niña Y uno, saludos Escucha esto Y para todos los sonidos De toda la República Mexicana Y un saludo Y un saludo Para Luis Hernández Y Volmano Ahí están los saludos también ¡Ejey! Todo el mundo centro de la pista Todo el mundo centro de la pista bailando ¡Ejey! 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 Andale mi nena, vámonos al baile Tú vete a mi carro, vamos a cumplir Porque ya la banda no se está esperando Desde tarde tanto ya me quiero ir ¡Eso! ¡Y estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Ejey! ¡Echale reto! Y un saludo Allá para nuestro bajista Florencio ¡Ahí está el saludo! Y allá para mi comparito Alex ¡El hombre del requinto! ¡Ahí está los saludos! ¡Ejey! 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 ¡Cumbia divisions! ¡Cumbia sumidera para ti! ¡Bravo! Y complaciendo Para todos los enamorados A la voz de José Luis Hernández Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Y eso es cierto Mi amor Ay, ay, ay Para todas las parejitas Que para mí Nos siguen acompañando Eres favorita madrugada Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado Fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Eso Eso Allá pasa la gente Que de esta noche Voce baila nuestra música Ahí está el saludo ¡Ese! 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 Dicen que los ojos negros nunca engañan Dicen que los ojos negros nunca engañan de amar, yo quisiera que los tuyos me quisieran, y me dieran tu promesa de verdad, y cada día que va pasando estoy sufriendo, ese pensador me sale, se sufro más, tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. Tú bien sabes que te quiero mi prietisa, no me negues tu cariño y tu mirar, en mi pecho guardo siempre de cariño, que dejarte de querer es fuerte más, cada día que va pasando estoy sufriendo, ese pensador me sale, se sufro más, tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. Y vámonos a la pista mija. ¡Claro, aproveche bailando mi gente hermosa, para que ya con eso nos pasamos a retirar. ¡A todas las orejitas que aparecen y nos siguen acompañando! ¡Queremos que siga bailando este bonita roja bonito éxito! ¡Vamos a mandar un saludo! 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 ¡No, vamos a mandar un saludo! ¡Gracias por este apoyo! Allá para la familia Hernández Hasta Xochimico y Suacán de Madero Para Brian, Michelle, Pamela Para las seguidoras número uno de Frecuencia Musical Allá para Jude Para Andrés Para Tony Romero ¡Yaló! Allá para Mari ¡Oye! Ya nos vamos, ya nos vamos Mi gente hermosa A toda la gente linda que por ahí nos acompañó Amigos de diferentes localidades Muchísimas gracias Por habernos acompañado Amigos organizadores A todos los disfrazados, compadre ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! Esto fue la música de Frecuencia Musical Desde Ayuría y Suacán de Madero Allá para los Reyes del Camino Para Raúl y Máximo ¡Seguro! Allá para mi buen Hilario y Efraín Allá en los comités Que se te acopian Que próximo 10 de mayo Y estaremos, compadre ¡Ahí está el saludo! ¡Ajá! ¡Ahí está el saludo! ¡Ahí! ¡Y oye ese pasito! ¡Oye ese pasito! ¡Eh! 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 ¡Ahí está el saludo! ¡Y a ti te gusta! ¡Eh! 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 ¡Eh A toda la Rocita Vacacionista Para la gente que por ahí hizo lo posible por acompañarnos, gracias Allá para nuestro ingeniero y patrón del grupo David Juárez Muchísimas gracias ¡Ya nos vamos! Y para nuestro ingeniero de grabación Es Daniel Ávila Que estuvo presente en esta bonita evento Desde Tufa, Veracruz Gracias, ya nos vamos Muchísimas gracias Hasta aquí Esto fue Frecuencia Música Limonero Music Suscríbete al canal y no olvides darle like al vídeo y activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!